Como parte de las acciones para promover la salud entre los jóvenes guadalupenses, se lleva a cabo una campaña de concientización, la cual tiene el objetivo principal de incidir para que este sector poblacional use cubrebocas y haga uso de gel antibacterial, esto para prevenir contagios contra COVID-19. Jóvenes, incluso venimos de distintos países, hay chicos de Colombia, de Ecuador, de Italia, y esto corresponde a un programa de intercambio cultural entre el Instituto de la Juventud de Guadalupe y la organización que se llama IESEC, y la idea es hacer una campaña para concientizar a las personas que nos visitan y a los locales sobre el tema del COVID. Hemos estado en algunos lugares, en Guadalupe, ahora aquí en el centro de Zacatecas, y la idea es que todo el mundo, a través de sus carteles, reflexione acerca de cuidarse más. Cada día vamos a puntos distintos, ayer estuvimos en el jardín de Guadalupe, hoy estamos aquí en el centro, vamos a ir a otros lugares, y la idea es hacerlo durante esta semana y la próxima. Estuvimos también concientizando en el tema de las vacunas a los jóvenes, invitándolos a que se vacunaran, y creo que fue muy buena respuesta en todos los municipios, y pues ahora queremos seguir compartiendo el mensaje de cuidarnos y no bajar la guardia. De los guadalupenses de aquí en el centro de Zacatecas, incluso de los que nos visitan, mucha gente de otros estados, también agradece tener este tipo de acciones para concientizar a las personas. A esta campaña de concientización se han sumado jóvenes originarios de países de Colombia, Ecuador e Italia, que actualmente radican en el municipio de Guadalupe, gracias a un intercambio cultural, y sin dudar decidieron formar parte de este proyecto. Realicé este intercambio por ayudar, por concientizar a los jóvenes más, porque varios de ellos ha surgido que no se quieren vacunar, entonces esta campaña sobre todo es para concientizarlos e incentivarlos a que se vacunen, a que sigan todos los protocolos y a que juntos paremos este virus. De Colombia, y decidí tomar este intercambio porque la organización quiere impactar con nosotros los jóvenes en Zacatecas, en Guadalupe, y como latinos estamos como muy reacios a la vacuna, entonces estamos intentando que la gente se vacune, promoviendo la sana distancia, el autocuidado y que todos estemos bien en esta pandemia. Es necesario, vengo de Italia, ya hace un mes que estoy en Zacatecas, y vine acá para hacer un proyecto voluntariado, y lo que estamos haciendo en este momento es sensibilizar a la gente para que use el cubrebocas, para que se proteja, porque los casos aumentaron, la pandemia sigue, y bueno, para no olvidarnos que es un peligro y hay que vacunarse obviamente, pero también seguir las misuras para protegerse. Hicimos estos carteles para recordar a la gente que se tiene que proteger, y estamos dando cubrebocas gratis, para, bueno, porque a veces son caros, no mucha gente se lo puede permitir, entonces estamos acá para ayudarlos en eso, y para ayudarnos todos juntos, porque en esto estamos todos juntos, si no ponemos lo nuestro propio cada vez, no nos vamos a salir nunca, así que es importante recordarse eso. Con imágenes de Arturo Cardeña informó para Telesac, Montserrat Peña.